Hola, señores. ¿Qué tal? ¿Dónde dejo la birra? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me ha pillado aquí de sopetón, he tenido que venir a la rápida. Bueno, a ver, todos somos la suma de las cosas que nos han pasado, menos Juan José Padilla, que es la resta. Le vi en la playa a Juan José Padilla, os lo juro, le decía a su mujer, Juan José, échate crema, que a ti te coge enseguida. Ay, amigos, vamos a echar un ratillo. Mi mundo se está derrumbando, pero mira, vengo en el tren, el baño de los trenes cierra mal el pestillo siempre, ¿vale? Siempre, menos mal que es un metro, tú agarras con la mano. Y la conversación es... El de hoy ha dicho, he visto cagar a Vaquerizo. Vaquerizo no caga, hombre, es como los mirlos. Se apoya así en la pollata y ya está. Mira, y... ¿Y sabéis lo que me pasa siempre? Que hay un tío, estoy ahí agarrando, pa, perdón, perdón, bien. Pero siempre hay uno que lo intenta cinco o seis veces. Pa, 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 pa. Pero ¿cuál es su puto plan de mierda? ¿Tener más fuerza que yo? ¿Entrar y sentarse en mi rodilla mientras defeco? ¿Esa es su puta movida? Mi mundo se está derrumbando. Llevo tres meses de gira con Dani Mateo. ¡Me cago en la puta! A ver, señores. Os voy a contar una anécdota real. ¿Sabéis que vamos escoltados por la Guardia Civil? Hay que llegar tres horas antes al teatro por protocolo de seguridad. Y llego en Ciudad Real. Entro al teatro que están las butacas vacías. Y hay un picoleto metiendo el perro por los asientos. Y hago así. Y me dice el Guardia Civil. Pasa tranquilo, que solo detecta explosivos. ¡Mi mundo! ¡Mi mundo se está derrumbando! Mi hija es adolescente. De un día para otro no lo he visto venir. Ayer estaba con los cantajuegos y ahora la mola Maluma. Pero ¿qué puta mierda es esa? Ha pasado de ser una taza a una tetera a ser gilipollas. Es la puta verdad. Todo el día ha ido al concierto de Maluma y al de Tangana. Y dice, ¿y mujer, crees que deberíamos hablar con la niña de sexo? Digo, sí, yo creo que podríamos aprender muchísimo cariño. Nos puede enseñar cosas a la niña. Y los adolescentes, que bailan así. ¡Ay, la madre que me parió! Se acerca el chaval a la chavala y la hace así el chaval. ¡Ay, no, 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 eh! Que tengo 45 años. Esto no. Mira, chaval, tú solo le puedes decir así a mi hija para decir, ya plancho yo. Que te quede clarito, cojones. La madre que me parió, la adolescencia, me ha venido toda de golpe. La gustan chicos con mote picho. ¿Te gusta picho? Pero vamos a ver que sus padres han estado nueve meses pensando un nombre. Para que tú le llames picho. ¿Cómo se llama? Y dice, Jonathan. Pues si se llama Jonathan, llámale picho. Que por lo menos sabemos dónde va la H. A ver, idea. Pero date cuenta. La ropa de las adolescentes. Mira, papa, me han hecho el 20% de descuento. Digo, ¿por qué te han dado solo el 20% del pantalón, granito? Papa, shorts. Papa, son shorts. Papa, shorts, son shorts. ¡Papa, shorts! Digo, ¿vas a estudiar en las Carmelitas? Pero son monjas. No, son shorts, hija. Shorts, son shorts, hija. Son shorts, hija. Celebra Halloween. Yo no estoy preparado para las americanadas. No me gustan. Bueno, mi vecino este verano ha celebrado el 4 de julio. Cogí las tijeras, le corté la luz. Que es mi cumpleaños, gritaba el gilipollas. Me corrige, mi hija. Cago en la madre que me parió con... Ya me corrige. Mi mujer no me ha corrigido en la vida, me corrige. Mira, yo digo Nutella. Mi mujer Nutella. Y nunca nos hemos corregido al uno al otro. Nos hemos aceptado los dos, los dos. Y mi hija, digo Nutella, y dice, Papa, se escribe Nutella, pero se lee Nutella. Bajé al supermercado. Subí y la dije, toma. No quedaba Nutella. He comprado nocilla. Hola, amigos. Mi mundo se está derrumbando. Mi mujer y yo andamos ahí. Las manías del uno y del otro, que antes nos hacíamos gracia, el uno al otro, han dejado de hacerlo. Yo tengo una manía, y es que me voy sin despedirme. No sé si os pasa alguno de vosotros. Yo estoy por ahí, yo me voy sin despedirme. Pero es que esto es España. Si te despides, no te vas. Porque en España tenemos esa frase, esa mentira que ha funcionado de generación en generación. Si te esperas cinco minutos, nos vamos todos. Por cinco minutos no tengo yo estudios. Pero claro, me quedé, esperé, me lié, me pedí otra copa. Me fui a un after, cambié de amigos. Tengo unos amigos ahora que el otro día hice mi suegra mía a un amigo. Os voy a contar una historia. Os pongo en antecedentes. Dice mi amigo, yo ya tengo. Mi mujer tiene la manía de que todo tiene que ser par. La calefacción a 20, a 22, a 24. El coche a la velocidad a 112, a 114. Yo creo que me está engañando, que no tiene nada. Que es una movida que se ha inventado para evitar el 69. Claro, porque yo me voy sin despedirme. Y un día me gritó ella, cabrón, si te esperas cinco minutos, nos vamos todos. Date cuenta. Que a lo mejor no se está derrumbando solo mi mundo, a lo mejor se está derrumbando el mundo en general. La política. Los dos tíos jóvenes que más nos... Pablo Iglesias, que es un tío que a mí me debería molar, aunque solo sea por estética. ¿Se compra un chalet de 600.000 pavos? 600.000 pavos es una pasta. Parece que fue ayer cuando se quedó sin monedero. El chalet tiene de todo, ¿eh? Piscina olímpica, por si va a Calurina Vezcansa. Piscina de bolas, por si va a Errejón. Parking, por si va a Echenique. Lo tiene a tope, el chalet lo tiene de puta madre. Y el otro, Albert Rivera, que le encanta el ciclismo. ¿Lo sabéis? Bueno, no sé si le gusta el Indurain, pero me han dicho que le encanta el Perico. Y te digo, ¿eh? ¿Le gusta, joder? ¿Le gusta? Pues si le gusta, que lo haga, ya está. Le gusta bastante. Si votas en blanco, va pa' Ciudadan. Es el único facha que lleva la bandera y el pollo por separado. ¿Y qué va a pasar? ¿Se derrumba el mundo? ¿Vox lo ha petado en Andalucía? ¿Lo habéis visto, no? Bueno, ha sacado 12 escaños. Yo estoy acojonado. Como siga subiendo, yo no me imagino Andalucía nazi, ¿eh? Imagínatelo. Salmorejos escribiría separado. Salmorejos. Sería una movida, una movida. Claro. La cerveza sería la Cruz Campo de concentración. Eso va a ser una movida muy tocha, ¿eh? La Feria de Abril el Gas. A ver, vamos a ver una movida, ¿eh? La Sevilla nazi. Mira la cara a cara. Al sol. No la va a tomar por el culo. No estamos preparados. A mí me encantaba Andalucía. Me encanta, cojones. Me encanta como es. Que no siga Vox subiendo, que me encanta como es. A mí me encanta Andalucía porque yo soy de chiste. El monólogo vale, pero yo soy de chiste, corto. Cuanto más estúpido, más me río yo. Mira, mi chiste favorito de toda la historia. Un tío va a la carnicería y dice, ¿me da usted un cuarto de pollo? Y dice, ¿usted lo que quiere es una jaula? Yo me meo. Porque ha cogido cuarto como sinónimo de habitación. Ha pensado en la habitación del pollo en la jaula. Papá, y yo me escojono, colega. Yo con eso me muero. Yo no pido más. Un tío que va al banco dice, para que le dé la hipoteca necesita dos avales. Dice, ah, vale, ah, vale. Yo me meo. Yo a tomar por el culo. No le pido más a la vida. Esa es mi movida. Yo en el banco soy así. Soy un tío honrado. Me considero justo. A mí de mi banco me ingresaron por error 10.000 euros, que no eran míos. Y yo les regalé unas cazuelas. ¿Cómo hacen ellos? Y estaréis pensando, para el vaquero, que como se ofendan los bancos, me suda la polla que se ofendan los bancos. Porque soy cómico. Me defiende Campofrío. Me defiende Campofrío. Hay el anuncio de Campofrío. ¿Qué puta mierda el anuncio de Campofrío? ¿Cómo se puede hacer humor con todo y no tienen cojones a contratar a Dani Mateo? ¡Venga, coño! Se han cagao. Si dices que se puede hacer humor con todo y no pones a Dani Mateo, es que te has cagao. Lo has dejado a medias. Es verdad. Si no vas a cagar, no te sientes en la taza. Te digo la verdad. No levantes la tapa. ¿Qué pasa? ¿Se había dado cuenta a Robert Bodegas y al Azucar Moreno que es plano contra plano? ¿Soy el único que ha pensado que no han tenido cojones a juntarlo? ¡Soy el único! ¿Qué piensan que Campofrío quiere decir que se puede hacer humor con todo para llegar a donde quieren llegar? ¿A que se puede hacer chopper con todo? ¡Que le están echando de todo a esa puta mierda! ¡Una lengüeta! ¡Al chopper! Campofrío. ¿Se puede hacer humor con todo? ¡Pues contrata a Dani Mateo para el puto anuncio! ¡Pues contrata a Dani Mateo para el puto anuncio! ¡La libertad! ¡Y le sigue jodiendo que nos ríamos! ¡Por eso! ¡No dejáis que se influyan! ¡Vamos a reírnos! ¡Os lo pido por favor! Y os lo digo yo que lo viví hace 15 años cuando todo empezó. Cuando entrábamos en el banco a pedir la hipoteca para un piso pequeño en tu barrio y te decían que no, que te doy yo el dinero con un chaleado sao. Te doy el ciento, el ciento ochenta por ciento de la hipoteca, te lo doy. Y encima, el coche tiene tres años, le vendes. Y te compras uno nuevo que te lo meto yo en la hipoteca. Y vas a mueblar la cocina porque te doy yo el dinero con la hipoteca. El doscientos, quinientos, un mil por ciento te voy a dar de la hipoteca. Y te pasas y te vas a tener una de miel que te lo pago yo y te lo meto en la hipoteca. No lo pongas a 15 años, que es cutre, ponlo a 30. Y tú le hacías caso porque tú eras fontanero, economista o cómico. Tú no eras banquero, cojones. Si te lo dice el del banco, pues sabrás lo que está haciendo. Y llegabas y le hacías caso. Y ponías esa letra de 30 años, empezabas a pagarlo, guau, 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 guau. Y de repente el gobierno, ¡pah! Habilita el despido. Le facilita el despido a los empresarios y tú te vas a la puta calle. Te vas a la puta calle y el banco te quita el chale, el coche, las putas fotos de la luna de miel. ¿Sabes lo que no te quita? La deuda. Tienes que seguir pagando esa deuda sin ninguna de las cosas que estás pagando para que el gobierno y los banqueros llenen un yate de putas y de farlopa y se vayan a divertir. Porque ese día fue el que nos quitaron la libertad. El día que entramos en el banco a pedir humildemente un cuarto de pollo y nos dieron una puta jaula. Muchas gracias.